Es verdad que la alcaldesa, lo sabéis, ha hablado con vosotros que hubiera gustado estar hoy aquí, le ha resultado imposible, pero yo traigo, es un pequeño detalle para que lo conservéis, bueno, desde la ciudad de Malvelle, del ayuntamiento con todo el cariño, a doña Josepina y don Bruno Filipone, con motivo de la celebración de Pesefijo Aniversario del Grupo de Adorno, en reconocimiento a su filatrada trayectoria en el sector de la restauración. Marbella, 25 de noviembre de 2019. A continuación tiene la palabra nuestro querido y admirado Bruno Filipone. Toda la familia de Bruno está muy agradecida al ayuntamiento por el apoyo mostrado durante 25 años, con el que hemos colaborado en multitud de proyectos y eventos que siempre han ido en beneficio de Marbella y de su vecino. Esta historia comenzó hace 25 años cuando mi esposa Josepina y yo decidimos dar un congir a nuestra vida en Alemania y trasladarnos a Marbella, en pleno centro de la Costa del Sol, para iniciar una nueva vida y volcar toda nuestra ilusión y experiencia en este bello rincón. Sin Josepina, esta empresa no podría ser funcional. Ella es el alma de la familia, la persona a la que más quiero, a la que en este momento importante como este 25 aniversario, quiero decirle gracias y mil veces gracias. Gracias por estar a mi lado y compartir, crecer juntos en este proyecto. Mi vida no sería la misma sin Josepina. Y ella es la que me da la fortaleza para seguir día a día y crecer y buscar nuevas oportunidades. Este ramo es solo una pequeña muestra de todo lo que merece. Gracias, Josepina. Buenos días, señora Mica Caracuel, representante del Ayuntamiento y todas las autoridades que nos hacen el honor de su presencia en un día tan especial para nuestra empresa familiar de Abrilón. También quiero dar la bienvenida al personal de cada uno de nuestros restaurantes que está aquí en representación de su equipo. Lamentablemente no han podido venir todos porque los otros restaurantes siguen abiertos, ¿no? No podemos dejar de mencionar a los representantes de los medios de prensa que siempre nos han brindado su apoyo durante los últimos 25 años. Por supuesto a nuestros fieles clientes, muchos de los cuales nos han acompañado desde nuestros comienzos y ya forman parte de nuestra extendida familia. No menos importante es la presencia de nuestra gran familia, empezando por mi esposa Alexandra, mi mamá Josepina, mi padrastro Bruno, mi hermana Marcela y mi cuñado David Barras. No podría dejar de mencionar a mi querido tío Franco de Rico, que siempre ha sido un apoyo fundamental en nuestra vida. Con esto quiero decir que el secreto de nuestro éxito no está solo en una buena receta o en el modo de hacer una buena pizza, que obviamente también es importante, sino en la unión que ha mantenido nuestra familia en todos los momentos claves de las últimas décadas. No habrían podido elegir mejor lugar mis padres hasta 25 años cuando han decidido apostar por Marbea. Una ciudad que siempre ha sabido cuidar a sus empresarios y nunca ha dejado de ser un destino muy atractivo para los visitantes de todo el mundo, ya sea por su infraestructura, su seguridad o simplemente por la limpieza que sigue manteniendo hasta el día de hoy. E incluso será nuestra bonita ciudad más atractivo cuando por fin llegará el tren litoral hasta Marbea. Como todos sabéis, los dos pilares fundamentales fueron y son Bruno y mi madre Giuseppina. Admiro la mentalidad empresarial que siguen manteniendo hasta el día de hoy incansables en su deseo de crecer y crear prosperidad para la familia y el pueblo de Marbea. Sin sus esfuerzos, ilimitado, pasión y amor por este proyecto, no estaríamos hoy aquí compartiendo esta gran celebración. Muchas gracias por su atención y que pasen todavía una vida agradable. Por otro lado, me gustaría agradecer a todos los trabajadores de Bruno su entrega y dirección. Ellos son el alma de esta empresa. Sin ellos, nada es posible. En nombre de todos ellos, quiero hoy agradecer a una empleada que lleva con nosotros 25 años y hacerle entrega de estos set de vacaciones porque agradecerle su profesionalidad, su entrega y su buen hacer. Por favor, Valeria, asume este escenario para que le hagamos entrega y regalo. ¡Aplausos! 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 autoridades amigos trabajadores en medio de comunicación una vez más en nombre de toda la familia de abruno muchísimas gracias para compartir estos 25 años gracias muchas gracias no tenía nada preparado pero me encanta que me dé la palabra de verdad porque tengo que mostrar mi agradecimiento a esta familia porque en el momento que nos llamó manuel es su abogado y nos dijo que este grupo era muy innovador esa es la palabra que me dijeron para cada cosa que se le iba proponiendo ellos decían sí a todo y más es decir siempre no solamente han estado para cada una de las cosas que se le hemos propuesto sino que encima ellos han dicho pues yo el doble es que están para todos son una familia muy emprendedora y el ayuntamiento por supuesto le quiere dar las gracias por esa innovación por ese apoyo por ese grupo que han creado de trabajadores que más que empleados son una familia por lo cual el ayuntamiento da muchísimas gracias por todo lo que ha hecho por la ciudad muchísimas gracias a los que le agradezco que me invitaran a esta gran familia me invitaran a estar hoy aquí celebrando conmemorando este 25 aniversario con todos vosotros en este acto tan bonito y por supuesto tan emotivo que la verdad que yo como clienta he conocido la gran calidad del servicio y la rica de astronomía pero no tenía el placer de conocer esta gran familia que la verdad que me ha dejado sin palabras enhorabuena a todos deciros que desde la junta de andalucía por supuesto tanto la bruno como cualquier empresario nosotros siempre vamos a ir de la mano lo público y lo privado lo tenemos muy claro que tenemos que seguir creciendo a día de hoy málaga la provincia de málaga y por supuesto marbella la costa del sol somos un referente en el turismo somos el primer destino turístico a nivel regional y el tercer destino turístico a nivel nacional vamos a seguir creciendo estamos viviendo momentos muy dulces turísticamente hablando tan sólo deciros que por ejemplo en los meses de junio a septiembre nos han visitado más de 8 millones de visitantes y con un total de 26 millones de pernozaciones creo que estamos tomando las decisiones aceptadas pero porque siempre vamos de la mano por supuesto las empresas y las entidades públicas como debe de ser por supuesto de algunos es un ejemplo de la calidad del servicio que se le muestra a los numerosos visitantes y turistas que deciden elegir nuestro destino como para sus vacaciones y esto es un ejemplo de lo que desde lo hace no sólo contamos con un gran rico patrimonio cultural natural histórico sino el turismo astrológico es una parte muy importante para nosotros ejemplos de empresas como la familia de abuno que hacen que todo el que venga se sienta como en casa como ya han descrito todos los trabajadores que forman esta gran familia todos repiten lo mismo trabajo esfuerzo y por supuesto hacerles sentir como en casa a los numerosos clientes que deciden elegir a esta gran familia como esta bruno simplemente de deciros que enhorabuena que espero que sean muchos años más que sigáis siendo un referente no sólo para marbella sino para la provincia de málaga porque también estáis creciendo como habéis dicho tanto en mi hija como ahora actualmente también en manilva sigamos creciendo todos juntos y sigamos siendo un gran referente como hay hasta ahora en la provincia de málaga la costa del sol muchas gracias a todos señor bruno felicidades gracias gracias soy muy contento somos muy contentos de haber llegado a este punto tenemos gracias a dios todavía fuerza para hacer más cosas pero es siempre el objetivo un buen servicio la atención al cliente amabilidad con nuestra gente lo habéis destacado también a lo largo del vídeo creo que el personal que trabaja con vosotros tan fiel durante tantos años es una de las claves aparte de otras muchas del éxito del grupo de abril si somos súper contentos de ellos nosotros y uno recuerdo que encuentra persona por la calle que no quiere saludar aunque que al trabajar con nosotros hoy son otro restaurante siempre bienvenida a nuestra casa somos siempre muy amable poner de la vida siempre semillas hay gente que un día la recogerá hablando de semillas tenemos la nueva semilla de dos que podemos decir a la poca gente que nos está escuchando que todavía no ha pasado por dos restaurante que es una maravilla sí es el futuro nuestro hay mucha posibilidad a un simple desayuno a un branch a un evento son bautizos a una gran eventos para la familia para la empresa y para todo es un proyecto muy ambicioso necesitamos fuerza de nuestra familia fuerza de nuestro cliente que se apoyan super satisfecho de verdad muy satisfecho si somos muy contento contento porque el regalo que nosotros queremos dar a marbella es que los clientes que vienen de fuera de europa o fuera de españa vienen aquí que vuelven en su casa con buen recuerdo este es el motivo porque la gente quiere volver aquí es el regalo que yo quiero dar a marbella que la gente que viene vuelven para un buen servicio la buena comida